Los mejores grupos, solo aquí, en radiosonidopegaso.com.mx ¡Este dolor! ¡Venga! ¡Todo gusto! ¡A toda la gente desvelados! ¡Sonido! ¡Más bien! Tengo un dolor en mi corazón Es un dolor que me está matando Es un dolor que me causó Esa mujer que yo estoy amando Enamorado de ella estoy Me tiene loco con sus encantos Ay, la amo y por ella voy Al dolorito del corazón Y este dolor, y este dolor Lo tengo por el día Y este dolor, y este dolor Ese tanto amar Y este dolor, y este dolor Y este dolor, y este dolor Y este dolor, y este dolor Solo ella lo curará Póngase a bailar ¡Ánimo! ¡Vos, conmita a la derecha, compadre! ¡Vale, Rola! 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 Y este dolor, y este... ¡Vale! ¡Vale, Rola! Y este dolor, y este dolor Lo tengo por el día Esa es tanto amar El dolor, y este dolor Y me matarán Y este dolor, y este dolor Lo tengo por el día Este dolor, y este dolor 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 Sol sonido máster Dolor Se mochó la coahuila México Dolor 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 Quete el saltillo, ánimo Dolor 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 Máster Radio Sonido Pegaso La frecuencia más Pegasera Máster 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 Máster